Música Te enteraste al final del partido, que vas a entrar con la selección nacional. ¿Qué significa eso para vos? La verdad es una alegría enorme. Felicidad, muchísima felicidad porque es lo que por ahí un chico de 14 años lo que más quiere y que se me da a mí es muchísima felicidad. ¿Te emocionaste? ¿Es un sueño para vos esto? Sí, la verdad es un sueño cumplido. Y ahora, bueno, a seguir. ¿Y tu familia acá también emocionada? ¿Te acompaña todo el tiempo a todos los partidos? Sí, mi mamá, mi papá. Todos los sábados están ahí. Me entran, me llevan, me compran las cosas, me acompañan. Son los que siempre están y los que siempre me ayudaron a cumplir todo esto.